Realme está a punto de lanzar su gama alta para este año 2021, estamos hablando de los Realme GT y esta vez han hecho tanto ruido que incluso ha sido la propia Realme quien en el día de hoy ha mostrado su diseño y bastantes características. Después de verlo me queda una palabra, locura, porque el Realme GT es bastante más que solo un teléfono, literalmente, si quieres ver por qué y mucho más, ya sabes, quédate porque empezamos. Todo ha comenzado por el tuit que tienes ahora mismo en pantalla, lo ha puesto Realme España en su Twitter oficial y dice lo siguiente, casi todo lo que necesitas saber sobre un verdadero flagship en 2021, cuéntanos qué característica te gusta más y en el propio hashtag del tuit nos habla del Realme GT o mejor dicho, de los Realme GT, digo esto por la imagen que han puesto justo después, como puedes leer, leemos Estrategia de flagship dual, rendimiento de flagship más cámara de flagship. A priori esto puede parecer que estamos ante un teléfono que trae rendimiento de flagship de gama alta y una cámara también de gama alta, pero parece que esto no va a ser así, que tiene trampa, tiene truco. Realme va a tener dos smartphones, uno para cada requisito. ¿Quieres potencia? Hay un Realme GT para ti. ¿Quieres cámara? Hay un Realme GT para ti. Todo ello para hacerle al consumidor lo que quiere sin que tenga que pagar más por lo que no necesita. Si quiero potencia, ¿por qué pago la cámara? Si quiero cámara, ¿por qué pago la potencia? Esa sería la idea. Y además es mucho más interesante. Justamente en el día de ayer hice un vídeo, que si quieres ver te dejaré en los comentarios o al final de este vídeo para que lo recuerdes, donde hablamos del Redmi K40 y Redmi K40 Pro. Los dos iban a contar con Qualcomm, pero se esperaba una versión de MediaTek con el Dimensity 1200. Y a mucha gente le dio pena que al final MediaTek no fuera elegida. Querían un teléfono de gama alta con el MediaTek Dimensity 1200. ¿Entendéis por dónde va? Pues te lo muestro. Uno de ellos, de los Realme GT, va a contar con el Qualcomm Snapdragon 888. La propia Realme lo ha puesto, no solo eso. Nos ha mostrado el diseño para la parte de atrás, que es amarillo y una franja negra, que son los colores de la marca y la verdad me parece que le quedan bastante bien. Veremos en persona si realmente es así de bonito. Y se llama, pues, Racing Yellow, amarillo de competición, no de carreras. Y por último, lo cual es muy importante, nos aparece que este Realme GT 5G tiene un sistema de refrigeración de cámaras de vapor de acero inoxidable, por lo que va a ser potente, tiene un color amarillo de competición y además se va a calentar menos, lo que le permite ganarse ese nombre de GT. Tenemos un teléfono muy potente, pero no para un momento, una carrera. No, lo tenemos mantenida en el tiempo. Todos esos smartphones con el Qualcomm Snapdragon 888 que se calentaban y bajaban la potencia, en este Realme, al menos sobre el papel, no debería ocurrir. Y digo sobre el papel, aunque parece que se está demostrando, puesto que tenemos la primera puntuación de Antutu de este smartphone y como puedes ver, es la más alta que he visto en toda mi vida, superando los 760, 770 mil puntos. Lo cual, como digo, demuestra que potencia tiene. El tema es que contar con un Qualcomm Snapdragon 888 tiene un precio y no es nada barato. Es por ello que Realme ya tiene un Realme GT con el Mediatek Dimensity 1200. Un procesador que, aunque es de Mediatek, os digo, es de gama alta y ya ha demostrado tener una potencia realmente elevada. Y lo bueno es que el precio es muchísimo más bajo que si tuviéramos un Qualcomm y después de ver todo lo que se pidió o se lamentó que el Redmi K40 no tuviera un Mediatek Dimensity 1200 en el vídeo de ayer, pienso que con esto Realme ha tenido un gran acierto mucho más grande de lo que podría parecer y yo que pude probar el Dimensity 1000+, quedé encantado, me muero de ganas por ver el 1200 en acción porque te digo, va a sorprender a más de uno. Y con Realme, como digo, tener un GT bajando el precio me parece que la elección es buenísima. Y como digo, la potencia es un punto fundamental del teléfono. Nos lo recuerdan en el siguiente tuit donde vemos claramente cómo se habla de la refrigeración del Realme GT o de los Realme GT puesto que se esperan que todos ellos de lanzamiento lo tengan. Como ves, dice Sistema de refrigeración de cámaras de vapor de acero inoxidable diseño estructural de acero y cobre combinado lo que tiene una alta conductividad térmica Sistema avanzado de evaporación y condensación circulación más eficiente y rápida del agua y por último 3D Cooling hasta 15 grados centígrados de reducción de la temperatura de la CPU en el 100% del área de disipación. Y un poquito más al lado y en pequeñito se puede leer que estos resultados han salido de los laboratorios y test propios de Realme por lo que como siempre son condiciones muy ideales. Te quiero decir, el teléfono se va a enfriar y posiblemente sea de los smartphones de gama alta que mejor van a tener mantenida su temperatura pero no te esperes que esto sea una revolución cógelo con pinzas va a ser mejor pero como digo la diferencia no se espera que es enorme tampoco es ni mucho menos la primera vez que vemos un teléfono con refrigeración por cámara de vapor aún así funciona lo cual como digo siempre está bien así que son teléfonos que como digo apuestan por la potencia ahora en cuanto a las cámaras que decían al principio que iban a brindarnos una experiencia flagship de cámaras no han dicho nada más aún así por supuesto esas cámaras las conocemos como digo las tienes en pantalla al menos como se ven si observas y te repito eso es un diseño oficial del Realme GT que ha puesto hoy Realme encontramos tres cámaras en la parte de atrás y también pues que está realizado en cuero vegano de dos colores amarillo y negro tal y como se puede ver en la imagen y lo mejor de todo esto es que con la confirmación de Realme del diseño del procesador del rendimiento y todo se cumplen al 100% todas las características filtradas del Realme GT por ejemplo el diseño lo vimos hace semanas en este canal y se ha cumplido al completo nos han mostrado la parte de atrás y resulta que tenemos otro tweet de Realme que muestra el teléfono no en color amarillo y cuero vegano sino que en ese acabado que parece cristal un poquito gris tirando tonos azules y es idéntico al que teníamos filtrado puesto que como digo se ha confirmado uno de estos puntos pero es que hay bastante más la pantalla Quad HD a 160 Hz AMOLED la cámara triple de 50 megapíxeles gran angular y zoom óptico la carga rápida a 125 vatios todo esto te lo cuento en un vídeo que si quieres ver te dejo por aquí arriba donde te muestro todo lo que Realme hoy no ha dicho del Realme GT pero se ha confirmado que era cierto así que si quieres ver todo este smartphone incluido el precio ve a verlo por ahí se presenta el día 4 de marzo quedan menos de dos semanas para conocerlo y lo más importante se presenta el mismo día que el Redmi Note 10 por lo que Realme quiere hacerle sombra a Xiaomi así que estamos ante un teléfono muy importante para la marca como digo el vídeo que te deje por ahí arriba o en los comentarios te lo muestro mucho mejor después de ver esto te pregunto ¿qué opinas? ¿qué te ha parecido? ¿ves bien una familia nueva de Realme? un GT con Qualcomm otro con Mediatek y hagan esto en la gama alta media y más ¿qué opinas de construir una familia nueva que pueda competir con todos los teléfonos en todas las gamas? como un Nord de OnePlus pero en todos los mercados y a un precio algo más bajo ya te digo que esto a mí me pinta muy bien y lo que es más importante en teoría va a ser todo en versión global para todo el mundo lo cual hace que todos podamos disfrutarlo y con lo bien que lo viene haciendo en software en precios y lo que Xiaomi está flackeando sobre todo en software ¿qué opinas? ¿crees que es la opción y el momento de Realme para poder plantar cara definitivamente a Xiaomi? yo creo que esto habrá que verlo no todo es siempre tan bonito como se espera pero creo que es el camino a seguir y vamos a tener una competencia brutal ¿qué opinas? coméntame de verdad que te quiero leer te dejo por aquí el vídeo donde te hablé del Realme GT mucho más a fondo con todas las características precio, lanzamiento y todo que como digo te va a alucinar como son estos smartphones te dejo por aquí un vídeo que según YouTube y su algoritmo te va a gustar y si te gustan te agradezco un momento que me dieras un buen like y te suscribieras nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces cuídate adiós chau